Pocas cosas se comparan a este caso, señores, de lo que hizo esta madre, una doctora, señores, del ejército. Agarró su hija en Jaina, Mosa, Santo Domingo Este, allá en su residencia, en el residencial La Razón I, en el tercer piso. Otro caso de otra madre. Agarró su hija de 6 años, sobó, no conforme con eso, esta parte de aquí, o sea, la cabeza, con decirle que el cuerpo lo encuentran en la cocina, y esta parte en el baño. Bueno, será que el pájaro de ya ustedes saben, se mudó a nuestro país, se quedó ahí ahora, durante un tiempo, porque los últimos casos que hemos estado viendo, son casos que uno dice, no, pero esto no puede ser una, esto tiene que ser algo que, que. Por esto increíble, es su propia madre, que está llamada a protegerla. La señora, ese oficial del ejército, se llama Ana Josefina García, de 44 años. Las autoridades, en la información que se ha dado de carácter así preliminar, han chequeado la cámara, no ven que nadie haya entrado a la casa, entonces se presume que su propia madre, la médico del ejército, Ana Josefina García, fue quien le hizo eso. Esta información puede cambiar, ustedes saben que uno da las informaciones que uno tiene, a primer, de carácter preliminar, o sea, uno no puede afirmar nada, pero uno dice lo que dicen ellos, lo que dice el vocero de la PN, Diego Pesqueira. Pesqueira, que así fue que sucedieron los hechos, primero ella le, tú, después, esta parte de aquí, a su propia hija de seis años. Esos casos no se pueden ni presentar, ni se pueden hablar así de manera explícita, ustedes saben, el negocio que tenemos con los anuncios, y no podemos, no podemos, la gente entiende, la gente entiende, sobre todo. Ana Josefina García, tendría que hablar, familiares de ella, para ver, porque para uno hacer eso, eso no tiene justificación y explicación, eso tiene que ser que el pájaro mal se le haya montado, porque es que no hay forma, ni que diga, no, que estoy en una deprede, esto de aquello, no, no, oh. No, no, es que no hay manera, eso es una cosa que otros dicen por ahí, que tal vez era para hacerle daño a, para hacer, a su ex o al padre de la hija, o quien sabe, como, pero, así pasaron, la cosa ahí en Haena Mosa, Santo Domingo, este, con esta no mayor, de seis años. Gracias por ver el video.